yo 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 una colaboración con la bomba dj se me poniendo para mi gente gracias a yo carrer instagram de un minuto la cabrón que otro boricua quiera meterle al pie a otro boricua cabrón dinero estoy tocando aquí en pacto con víctor manuel me dice mi sonidista que del corrido del que no quieren que usamos la pantalla principal porque carajo cabrón no puede traer mis músicos para ellos tienen su banda no sean tan mamavichos porque quieren irse en ese viaje cabrón de poner el pie a los demás chorre cabrones se entiende y después otro boricua cabrón entiende entonces si uno se pone cabrón le rompe la cara le rompe todos los instrumentos entiendes no son más malos no sean tan cabrones entiende salió a víctor manuel que a lo mejor no se ha buscado o sabe también porque el jefe de ellos mamavichos que quiere decir van a hablar conmigo que habla en tu cuarto cabrón me cago en tu madre mil veces cabrón y la pendeja es que están y la cabrón están al lado de mi cuarto cabrón mira yo estoy en este cuarto 22 22 y me dice que el panel está ahí en el 221 porque no pongan pie muchachones demuestren con la música eso no es vaca vieja ya para estar quitando pantalla quitando balas y poniendo pie y 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